Espectador, ¿cómo te sientes hoy en un super festival? Ay, muy contenta, la verdad estoy muy contenta porque en esta ocasión pues estuvimos haciendo, aparte de cantar, estuvimos haciendo lo de la escenografía y estuve participando ya en otras cosas y me siento muy contenta, ya sabes que tengo tres años cantando en el evento del Día Mundial del Mariachi y para mí pues es muy importante porque tú sabes que yo me dedico a cantar con mariachi, yo me dedico a representar a México, ¿verdad? por medio de la música mexicana y ahora con mi nuevo disco, Feria de Amor, pues que más que agradecida porque me han estado invitando a muchos eventos y a promocionar mi nuevo disco, con el que estoy muy orgullosa y muy contenta, la verdad. Una trayectoria importante la que tienes, sin embargo también fuiste la voz del mariachi en este mismo teatro donde nace internacionalmente José José, ¿qué te emociona o qué sentir tienes con el hecho de que hoy se le rinde un homenaje justo en el lugar donde nace su carrera internacional? Mira, yo conocí al maestro José José hace como unos 10 años cuando apenas empecé mi carrera, yo estuve en un concurso en Estados Unidos en Los Ángeles y él era juez y yo tengo un muy bonito recuerdo de él porque él me dijo algo muy padre, me dijo que estás nervioso una vez que vas a ir a cantar y yo le dije un poquito y me dice, tú no debes de sentirte nerviosa porque tú siempre debes de pensar que la voz es un don y que cuando tú cantas Dios está ahí, solo tienes que estar relajada porque Dios va a estar en tu garganta para poder cantar, si tú no ves así nunca vas a tener por qué tener nervios porque pues Dios es el que está cantando. Y es algo que siempre recuerdo y es algo que me sirve mucho cuando me pongo nerviosa, me acuerdo de eso porque pues tenía mucha razón, la voz es un don y el maestro siempre fue una persona pues muy amable, fue muy cariñoso, fue muy atento, un caballero y se portó conmigo muy bien, me dio muchos consejos y creo que me sirvieron mucho para mi carrera. Miriam, por último, ¿dónde podemos conseguir tu disco Feria de Amor que es una joya musical? Bueno, Feria de Amor es una joya musical, es un disco que me produjo el maestro Armando Manzanero, en el cual él hizo los arreglos, él dirigió mi voz, él hizo las canciones, entonces pues es un gran disco, es un disco muy bonito que a mí me encantaría que la gente se diera la oportunidad de escucharlo. Este disco está en Mix Up, está en Soundworks, está en todos los lugares donde venden discos físicos y también está en todas las plataformas digitales, está en Spotify, en todas las plataformas, ahí lo pueden encontrar y también los invito a ver mi canal de Bebo, es un canal en YouTube donde están los videos de las canciones de este disco, ahí también estamos subiendo poco a poco los videos y ahorita llevo cuatro porque están unos con el maestro, otros en una hacienda hermosa, Miriam Solís Bebo es el canal de YouTube donde pueden encontrar estos videos y me encantaría que lo visitaran y se suscribieran. Pues enhorabuena Miriam, te reitero mi admiración y cariño y vamos a seguir esta carrera importante que es la que estás trazando. Muchas gracias, gracias.